¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet? ¿Qué es la caída del Comité Político de la Presidenta Bachelet?